¿Alguna vez has sentido tensión aquí en los hombros, una presión en el pecho o como un vacío en el estómago que te hace como sentirte fuera de onda, desubicado? Esa es probablemente un síntoma de ansiedad o de pánico. Y en este video te voy a enseñar tres herramientas que puedes usar en cuestión de cinco minutos para poder sobrellevar esas emociones y esos sentimientos para sentirte mejor. Hola, bienvenidos a Lenguis Pérez TV, donde con conciencia, calma y acción vamos a crear tu ruta al bienestar juntas, porque quiero que no solamente consigas el éxito de salud física, sino también mental y emocional. Así que cuando nos pega la ansiedad, ¿cómo hacemos? En una de esas cosas que de repente aparecen en tu vida y no te diste cuenta cuándo aparecieron. Para mí la primera vez que ocurrió es cuando estaba en mis 20 años, ya casi 30, me daban esas emociones así como el pecho apretado, la presión aquí en la espalda y no sabía por qué. Porque en las afueras parecía que todo estaba bien, pero por dentro había algo que no estaba conectando bien y me estaba creando ese sentimiento. De repente me di cuenta de que no estaba sola. Muchas mujeres, amigas y familiares también sufren de estos sentimientos de ansiedad y pánico, de los cuales no hablamos porque hay como un tabú de que tal vez estamos locas o no nos sentimos bien o hay algo mal o equivocado con nosotras. Pero déjame decirte que no es así. ¿Alguna vez has sentido que tienes esa ansiedad y pánico? Déjame un sí en los comentarios aquí, pero saber de que no estamos solas para apoyarnos unas con las otras. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos usar? La primera herramienta es sacar todos esos pensamientos que tienes en tu cabeza, que están, como dicen, corriendo de aquí para allá y escribirlos en un cuaderno. O si no tienes un cuaderno para escribirlos, agarra tu celular. Vamos a estar conscientes. Todas tenemos el celular a mano. Agarra tu celular y empieza a escribir esos pensamientos, esas emociones. O sea, sobre todo, no tengo tiempo, estoy estresada, hay tanto que hacer, ¿cómo voy a lograr mis metas? Son causas normales y naturales de ansiedad, pero es porque no nos han dado las herramientas. Entonces, la primera herramienta es saca todo de tu mente, saca todo de lo que tienes en esos pensamientos y escríbelo, sácalo de tu cuerpo. La segunda herramienta es habla con personas que te hagan sentir a salvo, de que todo está bien. Una de las herramientas más importantes es tener un entorno de personas que están allí para apoyarte, que no te hagan sentir juzgada y con las que puedas hablar cuando te sientes de que está entrando esa ansiedad y ese desespero en tu vida y esas emociones que te están apretando el pecho y se están identificando en tu cuerpo. Entonces, esa es la herramienta número dos. Consigue hablar con personas en ese momento que te hagan sentir a salvo, que te hagan sentir que está todo bien, que todo va a pasar y que te pueden ayudar a seguir adelante. Y el consejo número tres, que es súper, súper fácil de aplicar y como te digo, en menos de cinco minutos puedes salir de esta tensión, es mover tu cuerpo. Busca una manera de moverte, de salir, de caminar, de... Sí, no puedes salir y caminar, pon música y mueve tu cuerpo. ¿Por qué? Porque así la mente ¡pum! sale de donde está estancada creándote esa ansiedad y se enfoca más en lo que estás haciendo con el movimiento de tu cuerpo. Entonces, esas son las tres herramientas. Saca todo de tu mente, habla con personas en tu entorno de confianza que te hace sentir a salvo y tres, mueve tu cuerpo. Saca eso, haz que se mueva tu cuerpo. ¿Qué tal te parecen estas herramientas? ¿Las vas a aplicar en tu día donde te sientas con esa ansiedad y ese pánico que entra? Me encantaría saber, sobre todo, déjame saber si tienes herramientas que también han usado que te han ayudado a sobrellevar esas emociones de ansiedad y pánico. Déjamelo en los comentarios porque así nos estamos apoyando los unos con nosotros. Estás ayudando a mi audiencia y estás creando un ambiente donde esto no es más tabú, donde se puede hablar de las emociones abiertamente y donde nos estamos apoyando las unas con las otras. Lo otro es, si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete al canal, no olvides de hacerlo que es completamente gratis y recibirás notificaciones cada vez que publico uno de los videos para que tengas este contenido que te va a ayudar a llevar y a crear esa ruta a tu bienestar y poder ser exitosa. Y bueno, y por último, si tienes algún comentario o sabes de alguien que se puede beneficiar de este contenido, por favor, compártelo. Sé buena amiga y dile sobre cómo estas herramientas también te han ayudado a mí. Bueno, ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.